Marco Antonio García Morales pretende ser el candidato a la presidencia municipal por Morena en Tlapa Guerrero. Vamos a ver el tema. No estaba enterado de esto último, pero le vamos a pedir a Rosa Isela que revise el caso. Ahí nada más te hago una observación respetuosa. Esto de que va a ser candidato de Morena se me hace un poco exagerado. Para empezar, está en la cárcel. Todavía no. No, no está en la cárcel, ya está libre. Ahora, de estar en proceso a ser candidato de Morena, pues sí, hay un trecho, ¿no? Bastante en cuanto a la imaginación. O sea, ya está muy adelantado. O sea, yo entiendo que hay que revisar el asunto, pero no politizar. No dije que va a ser candidato, sino que pretende ser y pues está con todo el equipo de ese partido ahí en Tlapa Guerrero. Es solamente esa observación. Nada más que para esa elección falta, pues como un año, pero adelantar, víspera, no es, este, ético. O sea, me está diciendo que el planteamiento que yo le hago es ético. Sí, sobre la parte. No, 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 es politiquería. ¿Me está diciendo que yo estoy haciendo politiquería? Sí, sí, sí. Bueno, yo no comparto. No, 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 es que hay que ser muy serios, ¿sí? Este, en la presentación de denuncias, no, no, este, no volar. Este, hago la observación de que el añadido, de que va a salir, ¿sí? O lo van a dejar en libertad, porque va a ser candidato de Morena en Tlapa. Se me hace una desproporción. Sí, pero es que yo no estoy diciendo que va a salir. Sí, pero es que no me cambie la palabra, presidente, porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena. No, estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de gabinete por el partido Morena, que era el candidato a la presidencia municipal de Morena, y que quiere ser otra vez candidato y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo. 20 minutos después. Presidente, cierro, nada más, pues, agradeciéndole que me haya dado la palabra. Sé que cada vez es más complejo que me daré. Y nada más, cierro con esta reflexión, presidente. Yo lamento que nos vean como adversarios de quienes estamos haciendo un trabajo y que no estamos en agendas de partidos políticos ni de gobiernos de nada. Estamos haciendo trabajo y somos honestos con nuestro trabajo. Esta es la vez que, cuando me hablan de que si politiquería o términos así, no me recuerdo que me haya tratado de manera irrespetuosa como en esta ocasión. No creo yo haberlo hecho. Y nosotros únicamente colocamos, presidente, que el subregistro y la desinformación de los datos que están dando algunos gobernadores no corresponden con la realidad en algunas zonas, en unas regiones. Lo mismo me sucedió con el caso de San Pedro y San Pablo Ayutla, que usted fue hasta testigo de honor y siguen sin agua. Y eso no es atacarlo, presidente. Estamos documentando lo que pasa y lamento, lamento que esta situación se dé así. No, pero... Nunca he querido faltar al respeto ni nada y le respeto mucho su trabajo. Pero ese es diálogo circular y coincidimos en varios asuntos y en otros no.